Si esta moción prosperase y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico. Porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias. Tristeza y tragedia. Ni España ni el mundo tienen nada que ver con la situación que teníamos en noviembre de 2019 cuando se votó la composición de este hemiciclo. Por todo ello, reitero, me presento como candidato a la presidencia del Gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. El señor Abascal siente que esta Cámara elegida con el voto libre y democrático de los ciudadanos representa una España que su partido y él mismo aborrecen y niegan. Y ha quedado bastante claro en su intervención. Una España diversa, una España de hombres y mujeres iguales, libres, una España plural, democrática, tolerante, solidaria, europeísta. Señor candidato, no acude hoy aquí en absoluto con el propósito de obtener la confianza de la Cámara. Es más, sabe que no tiene la menor posibilidad de obtener la confianza mayoritaria de la Cámara. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer todos los que hemos estado durante horas y horas escuchando a los distintos portavoces de la ultraderecha, si esta iniciativa no pretende optar a sustituir al actual Gobierno por otro Gobierno liderado por usted, señora Abascal, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué significado tiene esta moción de censura? Bueno, hay quien dice que se dirige en realidad contra el Partido Popular y el señor Casal, una suerte de OPA hostil para obtener más votos y para ocupar el espacio de la derecha. ¡Gracias!